pueden adquirir la tecnología de calentamiento solar de agua, fabricada por la empresa de refrigeración y calderas RC de Ciego de Ávila. Los que quieren adquirir el calentador solar, que soliciten la visita de servicios técnicos, porque tienen que tener condiciones en la vivienda y una vez que lo adquieran, no admite devolución el equipo. Estamos preparados para ofrecer un servicio tanto de instalación y montaje, como de mantenimiento y reparación post-venta del calentador. Con la incorporación de este servicio, Copextel Pinar del Río aspira a consolidar su gestión en 2020. Como proyección tenemos un plan de ventas totales de 7,2 millones. Eso representa un 4% de crecimiento con relación al plan 2019, que logramos cumplirlo en el año 2019. Este plan estará sobre la base de la venta de mercancía a partir de la inserción que Copextel, desde el año 2019, ha venido insertándose en la industria nacional. Entre las proyecciones destacan además contribuir al montaje de dos parques solares fotovoltaicos en los municipios de Viñales y La Palma y continuar potenciando el comercio electrónico. Desde Pinar del Río, Daimi Díaz Brejo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.